Mi padre es capitán, me enseña la instrucción y me da de comer lo que sobra del cuartel y todos los soldados cuando me ven pasar se levantan, me saludan y empiezan a cantar Cantinerita, niña bonita, si yo pudiera lograr tu amor, una semana de buena gana, volviendo rancho estaría yo ¿Qué haces, ay mozo viejo, que no te casas, que te estás arrugando como las pasas, que dame la mano, que reza la vida dámela con pimienta, lechugina de mi amor, para ir a la verbena, puntitos los dos Una pulga y un ratón y un escarabajo blanco pachín, para barabachín, para barabachín Se pusieron a jugar a la puerta de un estanco pachín, para barabachín, para barabachín La punta y el tacón se bailan con el pie, que me ha salido un novio que se llama Miguel Miguel de mi vida, Miguel de mi corazón, enséñame a bailar con la punta y el tacón A la una, a las dos, a las tres de la mañana, se levanta el panadero con calzones de badana Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española, de mi colegio el primero Empezando por la cola, mi padre quiere que sea un ilustre historiador Y yo sé la historia España, más que aquel que la inventó Sé quien fue Diviás, sé quien fue un señor, que nació primero y después murió Sé también deciros en dónde está León, que está en el retiro, dentro de un caulón Don Belitón tenía tres gatos y los hacía bailar en un plato Y por la noche les daba turró, que vivan los gatos de Don Belitón Arroyo claro, fuente serena, quien te lava el pañuelo saber quisiera Me lo ha lavado una serrana, en el río de Atocha que corre el agua Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tu hermana la mayor Ni tú, ni tú, ni tú, ni tu hermana la pequeña Tenéis un perrito como el que tengo yo Con el alza piripi, tíramela, tíramela, tíramela Con el alza piripi, tíramela, tíramela y ya está Para bailar me quito la capa, para bailar la capa quita Para bailar me quito la capa, la capa quitada para torear Para bailar me quito la capa, para bailar la capa quitada para torear Para bailar me quito la capa, para bailar la capa quitada para torear ¡Suscríbete al canal!